Bueno amigos, ya regresamos aquí a Zona Franca y bueno, vamos a entrar de lleno a zona de juego. Primero vamos a analizar, bueno, pues los resultados que se dieron en este fin de semana de manera muy rápida. Bueno, pues el equipo de curtidores cayó eliminado ante el conjunto de linces de Tlaxcala. Fue derrotado dos goles contra uno, precisamente en el estadio Tlahuicole, allá en Tlaxcala, Tlaxcala. Con este resultado, bueno, pues curtidores y los linces empataron a tres goles, pero pues la mejor posición en la tabla general le dio el pase al conjunto que dirige Miguel Ángel Gómez Leiva. Con este resultado, bueno, pues curtidores termina su participación en esta apertura 2013 y bueno, pues preparará ya al máximo el próximo torneo en busca, bueno, pues de regresar a la final, en busca del ascenso a la, precisamente al ascenso MX. En otros resultados, bueno, pues el equipo de abejas de Guanajuato derrotó 101 puntos a 80 al conjunto de gigantes del Estado de México. Con esto, bueno, pues se mantiene en el segundo lugar general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Por su parte, bueno, pues en este mismo tema relacionado al equipo de los Lechugueros de León, bueno, pues el equipo de León cayó derrotado ante el conjunto de Fuerza Regia, 78 puntos contra 69. Con esto, Lechugueros, bueno, pues aunado a todo este conflicto económico que presenta, bueno, pues se mantiene en la parte media de la tabla con un récord hasta el momento de 7 victorias y 10 derrotas. Sin duda, bueno, pues complicado la actual temporada para el equipo de Lechugueros. Vamos a ver si en el transcurso de la temporada, bueno, pues alcanza a recuperar lugares para, bueno, pues alcanzar a meterse a puestos de play-offs, ¿no? Para continuar, bueno, pues vamos a ver este material que se presenta relacionado precisamente al conjunto de abejas de Guanajuato que también presenta problemas económicos de parte del municipio. Por ahí les cobran en cuanto al uso del auditorio municipal de la hierbabuena, mejor conocido como la colmena. Vamos a ver ese trabajo. La actualidad que vive el equipo de las abejas de Guanajuato es contrastante. Por un lado, dentro de la duela, el equipo vive su mejor temporada. Ostente el mejor récord en su historia y luce por primera vez como un cuadro que pudiera competir por el título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Pero por el otro, la situación económica es conflictiva. Las autoridades municipales de Guanajuato pretenden cobrar a Pro Abejas AC, propietaria del equipo Abejas, más de 500 mil pesos por el uso del auditorio municipal de la hierbabuena, más del doble del que se cobró al club hace dos años por el mismo concepto. El contrato de uso compartido del auditorio municipal de la hierbabuena indica que el equipo profesional será a cargo de la también llamada colmena hasta 2015. El municipio también podrá realizar eventos de cualquier índole. Además, se tendrá que firmar un adendum año con año para la renovación del contrato. A nosotros no hemos firmado el adendum, no se ha firmado el adendum como tal. Y el municipio, por medio de su tesorero, comenta que institucionalmente tiene que hacer el cobro. En este caso, él dice, bueno, tú tienes el estadio todo el año, entonces te cobro los 365 días del año. Este, tú tienes tal cosa, tal, tal, tal. Y él saca la cuenta esta que le estoy mencionando, que no estamos de acuerdo con la cantidad que se nos está cobrando, lógicamente, y sí estamos dispuestos a pagarlo. Lo que se está haciendo ahorita con el municipio es negociar cómo se paga. Y en este caso, nosotros estamos solicitando que se haga un intercambio. Según cifras dadas por el Tesorero Municipal de Guanajuato, Carlos Morán, hasta el 4 de octubre, la deuda de abejas alcanzaría los 508 mil pesos, divididos de la siguiente manera. Hay un impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos que a esa fecha, y estoy hablando del fundamento, es el artículo 11 de la ley de ingresos para el municipio de Guanajuato, a esa fecha nos debían 152 mil pesos. Los productos generados por la renta o el uso del auditorio, ahí se les cobra la cantidad de 707 pesos por día. La suma de ello da 258 mil pesos. Derechos por permiso para la venta de bebidas alcohólicas por la cantidad de bebidas son 83 mil pesos. Y en ese entonces los recargos sumaban 15 mil pesos. A la fecha, la deuda alcanza los 556 mil pesos. Yo lo único que quiero que quede claro es que no estamos siendo arbitrarios, tenemos que destacar que son obligaciones legales con las que hay que cumplir, y la facilidad que se le ha dado. Esto lo que les cobramos no es por el uso durante la temporada donde están los juegos, es porque lo usan todo el año. En contraparte, Alejandro Marcoquio señala que el auditorio está disponible para uso del municipio, a pesar de que ellos consideren lo contrario. Cabe señalar que la colmena ha albergado eventos como la Olimpiada Nacional 2012, galas de gimnasia, torneos de taekwondo, entre otros, organizados por el municipio. Esta semana está programada una reunión entre el presidente de Pro Abejas AC, Alejandro Marcoquio, y el alcalde de Guanajuato, Luis Fernando Gutiérrez, para definir los términos en los que se firmaría el adendum. Luis Omar Morales, Zona Franca. Bueno, pues ahí está la situación. Esta semana, como lo comentábamos en la nota, se sostendrá una reunión entre la gente, la directiva del equipo de Abejas, con el presidente municipal, para determinar las formas en las que se saldará esta deuda que tiene el equipo para con el municipio. Y bueno, pues para pasar ahora a la mesa de zona de juego, pues le doy la bienvenida a Fernando Velásquez y a Javier Bravo. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas tardes. Bueno, pues para hablar acerca del equipo de León, este sábado sumó una victoria de manera contundente, con lo cual, bueno, pues finiquitó su pase a las semifinales de la Liguilla de la Apertura 2013, después de que en el partido de ida, bueno, pues con muchos apuros, sobre todo porque al final del partido, bueno, pues se vio alcanzado contra Morelia, bueno, pues había rescatado el empate ahí en calidad de visitante, y ahora como local, bueno, pues consigue un triunfo de manera contundente, un triunfo en donde, bueno, pues se mostró infinitamente superior, sobre todo en la segunda parte, se mostró superior al rival, pasó por encima de él y al final de cuentas, bueno, pues consigue la ventaja, o bueno, pues la distancia más holgada a comparación de las otras series, ¿no? Un marcador global contundente, siete goles contra tres, con lo cual, bueno, pues avanza a las semifinales y, pues, luce, luce, ¿no? Más sólido, con más experiencia a comparación de lo que se vivió hace un año, ¿no? Cuando enfrentó precisamente en esta misma ronda, en las semifinales, al equipo de Xolos de Tijuana. Sí, yo creo que fue un partido de rondo para León, realmente no hay mucho que discutirle, el desempeño fue realmente pleno. La primera parte del juego, unos 20, 25 minutos al inicio, Morelia estaba encima y realmente puso en aprietos a la escuadra leonesa. Por jugadas como estas, donde alcanzaban la línea de fondo, vamos, ahí ponían problemas y evidencian una, pues, la gran debilidad que tiene el equipo de León, ¿no? Que es la defensa. Que por ahí le mete algo de equilibrio a Rafael Márquez, no cabe duda, pero, vamos, depende finalmente de algunas personas en su accional para tener una buena defensa. A partir de una jugada individual, porque León no había producido nada en esos primeros minutos, nada, absolutamente no había encontrado ningún tipo de claridad, esta es la jugada, esta jugada es clave. Exactamente. ¿Por qué? Porque de entrar este, vamos, el panorama hubiera sido distinto. Y en la siguiente jugada es cuando León se pone en ventaja, ¿no? Aquí vemos esta jugada que es prácticamente individual, una descolgada de Burbano por la izquierda, mete este riflazo impresionante y a partir de ahí se le deshace el juego a Monarcas, no encontrará ni una sola jugada de peligro en el resto del partido. Me parece que es bien porque, vamos, habla bien del equipo de León porque muestra finalmente una claridad y una contundencia de media cancha para adelante. Es decir, lo mejor que tiene León en este momento es la delantera. Vamos, creo que la fue desarrollando al transcurrir del torneo, fue tomando, vamos, ese papel como un equipo contundente, ofensivo 100%. Lo peor que pudiera hacer en este momento León es cambiar de estrategia. Creo que ya está condenado a ser 100% ofensivo de aquí a los siguientes partidos. Así es, coincido con ustedes completamente en el hecho de que fue un partido redondo. Yo destacaría, fuera de esos primeros 25 minutos, el hecho de que León logró primero ser contundente, lo que le permite tener esta diferencia tan holgada de cuatro goles, pero también nulificó por completo al Morelia, tanto en la segunda mitad del primer tiempo y todo el segundo tiempo. Esto que es tener controlados a jugadores muy desequilibrantes como lo son Aldo Leao, Jefferson Montero, Héctor Mancilla, que prácticamente pasaron desapercibidos en todo el partido. Eso obviamente le permitió a León tener un control absoluto del juego. Ahí estamos viendo el gol de Matío Britos, que también sigue marcando goles, al igual que Bocelli, Burbano, que se vuelve a encontrar con el gol. Que de hecho después se fue un fuera de lugar, ¿no? Sí, efectivamente debió haber sido nulado, pero bueno, es un gol de los cuatro que metió. Pero creo que si León sigue con esta inercia, como tú lo dices, Javier, ofensiva, no tirarse a la defensiva, cosa que no sabe hacer, creo que León está para grandes cosas. Este para mí es el mejor partido que ha tenido León en la actual temporada y creo que se dio en muy buen momento, pero bueno, viene el Santos y a ver qué pasa contra él. Así es, la virtud que está teniendo León es que, pues, en la parte definitiva del campeonato, en la recta final de la temporada regular y ahora ya que está entrando a la liguilla, pues está siendo contundente, ¿no? En los últimos dos partidos como local son nueve goles los que ha marcado, tomando en cuenta también el del partido de ida en los últimos tres encuentros, son doce goles los que tiene a su favor el equipo de León. Es decir, está encontrando la puerta en estos momentos, insisto, decisivos, ¿no? En este partido en específico, León contra Morelia, ya platicamos la jugada clave, ¿no? La atajada de William Yarrock después del poste que había hecho Jefferson Montero. También resultó importante y muy trascendental la baja de Joel Wiki. Es un jugador que, bueno, pues, ha sido muy criticado durante su carrera futbolística, incluso ha estado en la selección nacional también severamente criticado en esta parte, pero al menos en su club, en los Monarcas Morelia, es un jugador que le da bastante equilibrio en la zona baja, junto con Enrique Pérez ha formado una buena dupla en la defensiva y, bueno, pues, precisamente antes de que finalizara la primera parte, recibe un balonazo. Esto le impide continuar en el juego. Carlos Busos tiene que modificar su cuadro, saca Wiki, bueno, pues, ha imposibilitado de continuar, habilita a Rodrigo Salinas como defensa central, después retira Salinas, habilita después a José Antonio Olvera. Es decir, nunca encontró ese jugador que, pues, se acomodara en lugar de Joel Wiki y eso también lo aprovechó muy bien León, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, Morelia ya no se encontró sobre el terreno de juego. También, me parece, se precipitó un poco en los cambios. Entonces, retiró, pues, jugadores como José María Cárdenas, que si bien, pues, no había mostrado muchas hechuras, pues, le daba cierto realce por la banda izquierda, ¿no? Es decir, Carlos Busos se mostró nervioso. Había comentado en la semana, ¿no?, que León había sido, más bien, es un equipo inexperto en este tipo de fases finales y, bueno, pues, al final, el que mostró la experiencia fue precisamente Carlos Busos, ¿no? Sí, vamos, no encontró la brújula. Hay una situación importante con León, el vasto plantel. Creo que eso es una de las claves para estar donde está en este momento. Vamos, obviamente, al principio se cuestionaba, ¿no?, porque muchos eran de nuevo ingreso, no estaban en ese nivel. Era lo que yo reclamaba al principio, ¿no? Finalmente, un rendimiento que se pudiera sentar con claridad en el torneo. Al pasar de los partidos, creo que ya está este plantel pleno, con la plena convicción, podría decir yo que, vamos, hay un cuadro redondo. ¿Por qué? Porque todos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Aún con un Matías Britos que no ha tenido la productividad, que ha bajado notablemente su nivel de juego, aún así ha logrado, vamos, compaginarse en la delantera. Y eso es importante, porque jugadores como el Gullit Peña son definitivos, vamos, todos saben atacar, todos saben cuál es el papel que tienen que llevar a cabo cuando se lanzan al área enemiga. El papel de Luis Montes también es impresionante, porque él es el que reparte el juego. Pero en este partido en particular, a mí me gustaría destacar mucho el papel de Juan José El Gallo Vázquez. Nulificó precisamente. José Juan, perdón, El Gallo Vázquez, porque nulificó finalmente a Aldo Leao, que era el que producía finalmente el juego de Morelia. Vamos, finalmente la marca fue impecable. Yo creo que es la palabra justa para medir el papel que tuvo el Gallo Vázquez. Y finalmente su gol, ¿no? Que fue un zapatazo impresionante y que mostró un buen nivel de juego, ¿no? Vamos, creo que injustamente se le ha considerado, incluso en la selección mexicana a Edu de Hernández, creo que no ha sido tan regular como para considerarlo de esa manera. José Juan Vázquez me parece que sí. Me parece que sí estaría como para la selección. Ojalá lo sea considerado. Me parece que es un buen elemento, porque aparte es alguien que rinde los 90 minutos de juego. Tiene una gran condición física. Ojalá, no sé, vamos, se le haga justicia y por lo menos se le dé una oportunidad. Creo que el papel, y el jugador del partido también parece él. Creo que fue él. Sobre todo también porque esa posición que juega él, ahorita la selección mexicana, pues no tiene ese, como en su momento estaba desde las épocas de Pavel Pardo, incluso recientemente Gerardo Torrado, pues no hay un contención que te corra los 90 minutos. El gallito Vázquez, y así se le dicen, bueno, muchos comentaristas deportivos, es el motor, ¿no? Es el motorcito que siempre corre, que siempre va tras la pelota, que la recupera, que la distribuye. Y bueno, en esta ocasión se le dio dar un muy buen gol. Y, nomás completando tu comentario, Javier, el hecho de, ok, como individuos, como cada jugador está rindiendo un muy buen nivel, lo que yo destaco es el juego en equipo. Creo que León, de los ahorita, de los que van a semifinales, es quien tiene mejor conjugado este sistema de juego ofensivo como equipo, no como destrellos personales individualistas. Y que también los tiene, porque lo vimos en el partido. Sí, los tiene, pero yo resalto más el juego en equipo, el entendimiento que tienen ya jugadores que ingresaron como Mauro Bocelli a esta temporada, con los que ya mantenían juego desde hace tiempo. Entonces, creo que esa es un arma letal que tiene León y que no debe dejar de utilizar. Fíjate que, también complementando esta parte del comentario, en donde dices que Gallito Vázquez, sin duda, es uno de los jugadores que más ha crecido en los últimos tiempos. Sin duda, me parece que pasando el Mundial, tiene que estar en la selección de la misma forma y tomando en cuenta las otras series de los otros equipos que también están en Liguilla, jugadores como el mismo Enrique Pérez, defensa central del equipo de Morelia, o por ejemplo, Alan Pulido, delantero de los Tigres. Me parece que son jugadores jóvenes, no pasan los 24 o 23 años. Me parece que son jóvenes que, si bien, bueno, pues en este proceso, por diversas circunstancias, no pudieron estar, a partir del siguiente proceso mundialista, son jugadores que tienen que estar forzosamente en la selección, sobre todo por lo que han mostrado en los últimos torneos. Alan Pulido haciéndose de la titularidad en Tigres, a pesar de tener a un lado un delantero extranjero y de la calidad de Manuel Villa, Enrique Pérez también haciéndose de un lugar en la defensa central, y ni qué decir de Gallito Vázquez, que prácticamente desde la segunda división vino el ascenso, primero con Celaya, después llega León, continúa también su ascenso de manera individual, y ahora, bueno, pues es el motor, el motor del equipo de León, de manera muy callada, un jugador que no recibe muchos reflectores, pero que, bueno, pues es el, si no es que el más jugador efectivo del equipo de León. Esa es la palabra, efectivo, sin tener las luces, como tú decías, de un gulido, de un chapo, de Montes, de Luis Montes, el gulido es efectivo y es muy regular, es de los pocos que yo recuerdo que durante las últimas temporadas ha tenido un nivel bastante, bastante aceptable, incluso yo no veo por qué no considerarlo para este Mundial del Brasil 2014, digo, el piojo ya le está dando oportunidad a jóvenes como Escobosa, que ha dado buenos resultados, buenos dividendos, entonces yo creo que si mantiene este nivel que ha mostrado el Gallito Vázquez, tiene todos los argumentos y aparte, insisto, en la posición que juega y el rendimiento que da para llegar a Brasil. Incluso para un enroque, digo, no hay razón para seguir contemplando el topo Valenzuela, por ejemplo, entonces creo que pudiera haber ahí algunos movimientos que son factibles, incluso algunos sensatos. ¿Con qué se enfrentará León? Me gustaría revisar eso. Por ahí una declaración de Gustavo Matosas en el sentido de que León tiene más experiencia, creo que, vamos, guardando las dimensiones, creo que el que ganó experiencia fue él, porque tiene que ser fiel a un estilo de juego, creo que ya es demasiado tarde como para que experimente con otras posturas y creo que al final ha logrado perfeccionar el ataque, ataque deberá detener contra Santos. Va a ser muy difícil porque Santos también tiene una estructura ofensiva bastante bien ya pulida, explosiva, con un jugador que está en extraordinario momento como es Oribe Peralta. Oribe tiene en este momento lo que es la inercia de lo que fue la selección mexicana, de los reflectores que han venido sobre él, que lo han venido motivando, porque al contrario del Chelo Hernández, él no ha sentido esa presión, esos reflectores como una presión que contrarresta en su calidad, sino más bien es alguien que se ha echado para adelante y que además sabe hacer muy buen equipo con la estructura de Santos. Lo peor que pudiera hacer Matos es recular, cambiarlo, cambiarlo como lo hizo en la última liguilla. Creo que ese fue el gran problema que tuvo León. Tiene que entender que pues vamos a identificar a su equipo como alguien que no, un equipo que no, vamos, si bien no podríamos llegar tan drásticos y decir no se sabe defender, sí es alguien que de plano, es un equipo, perdón, que de plano en la defensiva a lo mejor no tiene su lado fuerte. Reconocerlo de esa manera y entonces apostarle a lo que sabes hacer. Incluso naturalmente en esta ocasión pues se invierten los papeles, primero León va a recibir al Santos donde naturalmente tienes que sacar ventaja de la localía y posteriormente ir contra el Santos donde ahí podría cometer el error de, bueno, obviamente depende del resultado, ¿no? Pero de echarse atrás, ya lo vimos en la temporada pasada contra Tijuana donde aquí sacó muy buena ventaja, se fue a defender allá y fue una catástrofe, ¿no? Entonces, deberá León sacar buena ventaja pero no mantenerla, no apostarla a eso porque como bien lo mencionas León no es un equipo armado para defenderse, es un equipo para, ni siquiera para el contragolpe, debe de mantener ese esquema que siempre le ha funcionado. La mística, ¿no? Que se ha impreso al equipo de León esa labor ofensiva, ahora, bueno, pues precisamente repetirá, ¿no? La actuación que tuvo hace un año en el sentido de que arrancará como local y después el juego definitivo será lo hará en caída de visitante, ¿no? Ahora el jueves a las nueve de la noche será el partido de ida aquí en el Estadio León contra el conjunto de Santos y la definición será el próximo domingo a las ocho de la noche. Importante será, bueno, pues que consiga una ventaja considerable. El día de hoy Nacho González señalaba que aprendieron a que, bueno, pues esos tres goles no se pueden repetir, los tres goles que recibieron en el partido de ida contra Morelia. Ahora evitarán, tratarán de evitar esa cuestión para en el partido de vuelta, bueno, pues definir. sin duda, bueno, pues siento que pues son series muy parejas las dos que se vivirán en ronda de semifinales. Por un lado, Santos y León con pues números muy pues muy similares a lo largo de la campaña. Final de cuenta, Santos le gana por un punto en la tabla general. Esto le da la opción ahora, bueno, pues el beneficio de cerrar como local. Y en la otra serie, América contra Toluca, si tomáramos en cuenta lo que se dio en el torneo, pues sin duda, América pues es 100% favorito en frente del equipo de Toluca. Sin embargo, pues con los últimos partidos que hemos visto en donde América tomando en cuenta la participación que tuvieron sus jugadores en la selección, se ha visto mermado de manera considerable y Toluca en contraparte pues ha beneficiado también de esta situación, ha elevado su nivel, se ha mostrado más sólido en los últimos partidos y sin duda, bueno, pues se verá una serie por demás pareja. Toluca pasó por encima Cruz Azul en cuartos de final y América apenas pasó en contra del equipo. Sí, sobre todo eso, que Toluca es el único equipo que rompió la quiniela por así llamarlo, de los cuatro primeros eliminaron al Cruz Azul y de una manera contundente, incluso por ahí se dio Talavera el lujo de fallar horriblemente un panal, pero comparación de la América que no pudo ganarle al Tigres, un Tigres que incluso, bueno, la América se salvó con un poste al final en el partido de ayer, incluso si me apuras, yo creo que del partido de la llave de Santos León sale el campeón. Yo no lo aseguraría de esa manera, pero bueno, lo que es claro es el ascenso que tiene Toluca, el bajo nivel que está empezando a tener América, es una descompensación, diría yo, que tuvo el equipo americanista de tener una estructura bien cimentada, todo este asunto de la selección, vamos, incluso yo creo que pudiera haber salido contraproducente para ellos, creo que la paréntesis que significó la selección mexicana desgastó a este cuadro que venía haciendo las cosas muy bien, porque tenías que modificar, tenías que hacer movimientos, en la selección mexicana no te ibas a encontrar con toda la estructura que tiene la América, tenías que integrar a refuerzos, tenías que hacer algunas modificaciones, no era el mismo trabajo, vaya, de alguna manera lo que tendrían en este caso es una plusvalía anímica, pudiera ser, pero realmente sí, han salido mermados a raíz de este paréntesis, ¿qué es lo que pasa con Toluca? Toluca viene con una inercia impresionante, creo que el partido con Cruz Azul dio muestras claras del nivel que tiene de juego Toluca, creo que ahí hay un serio aspirante al título, no lo descartaría, América creo que ya está perdiendo esa inercia, no me sorprendería que perdiera en la semifinal, con Santos creo que León esa semifinal yo creo que es la más cerrada, creo que es la más cerrada de las dos, no podría yo tener algún pronóstico, creo que el nivel es muy parecido, el estilo de juego también es parecido, pero creo, veo más experiencia en el cuadro de Santos que en el de León, es la diferencia que yo le pudiera ver, el equipo de Santos tiene ya un plantel muy bien, que se conoce perfectamente bien, que viene ya de varios años haciendo un proceso de prueba y error, prueba y error, pero que los mantiene en las primeras planas, creo que eso tampoco podemos ir a lo por la borda, será interesante no ver esta ronda de semifinales, interesantes las dos, y bueno, pues uno de los equipos resultará como campeón del fútbol mexicano, en donde, bueno, pues a la par de que también se disputa la primera división, la Liga MX, bueno, pues esta misma semana ya se definió el campeón del ascenso MX, un equipo histórico, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que bueno, pues tienen medio boleto ya para regresar a primera división, un equipo que hace, que regresó hace cuatro o cinco años a esta división, empezó con bastantes problemas en lo deportivo, no salían del fondo de la tabla porcentual, estuvieron a punto de descender a segunda división, sin embargo, pues con el trabajo que se ha realizado en los últimos torneos, ahora consiguen el campeonato, un equipo que se armó en base a jugadores pues de equipos tapatíos, ¿no? Sí, recordar, pues digamos esta sinergia que existe entre los equipos de Jalisco, se armó de jugadores de Guadalajara, de Fuerzas Básicas, del Atlas, del mismo Tecos, armó un conjunto con jugadores que no eran requeridos por los primeros equipos de estas escuadras y ahora, bueno, pues los resultados ahí están, ¿no? Al mando de Luis Alfonso Sosa, este sábado por la noche, pues con el empate a uno ante Necaxa en calidad visitante, 2-1 global, consiguen medio boleto para la primera división. Pues me gusta para relevar al Atlante, Atlante no da una. Aparte es un equipo con mucha tradición, o sea, y es de los que en su momento y creo que actualmente también tienen más, incluso más afición que los propios estudiantes y igual que Atlas y demás, o sea, los Leones Negros de verdad, a mí me encantaría que volvieran a la primera división, sería... Incluso son atractivos económicamente, es un equipo que lleva gente a la tribuna, tienes con qué para considerarlo en una... Prácticamente llenaron el Jalisco contra Necaxa en el partido de ida, prácticamente llenando el estadio Jalisco y bueno, pues sería una nueva oportunidad para este equipo que bueno, pues perdió dos finales del fútbol mexicano si no me equivoco y que estuvo cerca del campeonato y que bueno, pues ahora trata de regresar allá a los primeros planos. Bueno, ojalá, yo estoy coincido contigo, Fernández, le agregaría un poco de folclor. Claro que ya Jalisco, bueno, tendría tres equipos, el Guadalajara otra vez. Y el problema es la lana que tiene metida ahí el Jorge Vergara, tampoco lo olvidemos, estamos debatiendo también el asunto de la autopropiedad, entonces también es una cuestión que causa esposor finalmente entre las cúpulas, porque ya estamos hablando de un fútbol ya adueñado por pequeños, eso nunca va a ser benéfico para la competencia y para la credibilidad de la liga. Pero bueno, pues a final de cuentas Leones Negros al menos en la cancha hizo lo suyo, consiguió el campeonato y bueno, pues ahí está la oportunidad, en seis meses veremos si llegan o no a la primera división. Por cierto, pues también hace unos minutos se hizo oficial la venta de Atlas al equipo de Tevasteca, al equipo de Atlas, a la división Azteca, a la Grupo Salinas y bueno, la junta, la comisión de dueños, ahí lo hizo oficial y bueno, pues es un hecho, la adquisición de este equipo de los rojinegros del Atlas. Hasta aquí llegamos con Zona de Juego, también con el programa Revista de la Una, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores, nos vemos el día de mañana martes, nos vemos en la próxima. Bye.